Y abrimos este canal de amor y paz bendecido por Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia. Es un canal familiar, es un canal donde tengo la crema y la nata de la belleza. Tú andas buscando lo mejor y eso es lo que yo tengo, lo mejor para darte a ti y para mí. Así que lo que estés buscando, aquí simplemente busca y navega en mi canal y lo vas a encontrar. Hoy les traigo cómo hacerse este maquillaje hermoso. Un maquillaje de reina, de reina al desnudo. Y digo reina al desnudo porque es muy simple, es muy light. Es un maquillaje súper rápido y con casi nada. Por eso siempre pensamos que la reina puede hacerlo todo. Y vamos a hacer todo en nuestra belleza a bajo costo y rapidito. Así que vamos a empezar este video y les voy a enseñar cómo me hice este maquillaje rapidito, hermoso. Y como ustedes ven, muy sencillo. Así que vámonos por allá a hacer este maquillaje. Y muchas veces pensamos que para vernos bellas y hermosas tenemos que tener maletas y maletas de maquillaje. Quiero decirles a ustedes que para mí lo principal es cuidarme mi piel. Cuando tenemos una piel cuidada, cualquier maquillaje que te pongas, así sea solamente un labial, te vas a ver muy bonita a cualquier edad. Por eso es que todos los días les traigo lo mejor. Lo mejor que yo puedo brindarle a la mujer a bajo costo para que tenga una piel bonita y no dependa de estar cambiando sus facciones a base de maquillaje. Yo siempre he dicho que cada mujer es única y que las facciones que nosotras tenemos son las que nos hace ver diferente y bella. Así que hoy les voy a hacer un maquillaje muy natural y vamos a ver cómo nos vamos a ver. Así que solamente tengo las cejas, me las hice un poquito y ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito de aceite de semilla de uva que se lo recomiendo mil por ciento. Ya me hice una mascarilla de ajo hermosa y me dejó la piel limpia, la piel suave y ahora solamente el aceite, el aceite de semilla de uva y de Maybelline me voy a poner una base dándome unos pequeños toquecitos. Ustedes saben que yo uso mucho mis manos y me voy a poner un poquito de base pero muchas veces solamente me pongo el aceitico y ya. Como ustedes ven al ponerte el aceitico de semilla de uva la base se siente suavecita y nuestra piel se ve limpia, rejuvenecida y no se ve un rostro cansado y un rostro lleno de muchas cosas. Solamente necesitamos ponernos un poquito de aceite de semilla de uva y eso es suficiente lo que necesitas. Ahora también me pongo colágeno de vez en cuando pero lo que nunca me puede faltar es mi aceite de semilla de uva. Si no la encuentras busca Rosa X blog como hacer aceite de semilla de uva. Lo puedes conseguir en las tiendas GMC, lo puedes encontrar en Amazon, en Ebay y muchas tiendas de belleza. Para mi se lo recomiendo 1000% la mujer que hoy tiene en su hogar, en sus manos, este aceite no sabes la joya que tu tienes. Así es de pequeño, así es de económico, este aceite de semilla de uva es lo mejor que una mujer puede tener para tener un cutis joven, un cutis bonito y tener una piel hermosa a bajo costo. Úsenlo dos veces al día siempre, cada vez que se laven su carita y ustedes se van a acordar de mi. Ahora lo que voy a hacer es de los polvos translúcidos de ELF, muy económico pero muy bueno, voy a darme unos toquecitos con la motica. Hoy no me voy a poner pestañas postizas porque quiero que ustedes vean que yo tengo mis pestañas muy bonitas también. También quería decirles que NYX también tiene los polvos translúcidos. ¿Qué es el polvo translúcido? El polvo translúcido es un polvo bien clarito que solamente es para sellar la base del maquillaje y que yo te lo recomiendo 1000%. Son muy buenos, son polvos translúcido, son muy económicos y a mi me gustan muchísimo los de la marca ELF y NYX. Este ELF está conmigo hace muchísimo tiempo, como ustedes ven ya la tapita está muy viejita pero son muy duraderos y muy buenos. Pues ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito de sombra al final de mis ojos, más oscurita como llevo un vestido en naranjita. Me lo voy a poner aquí. No me puse base de sombra porque este es un maquillaje muy, muy natural y muy rápido. Y ahora me voy a poner en la puntita un poquito de azul. Así que ahora me voy a poner la sombra en el otro ojito y ya regreso. Como ustedes ven ya me puse mi sombra solamente un poquito y ahora con un delineador negro me voy a pasar un lapicito negro en la línea adentro del ojo. Así que me pongo mi línea y regresamos. Y un secretico para que no se te ponga abajo la línea es solamente pasarte una sola vez adentro del ojo. Si nos pasamos dos o tres veces muy rápidamente se va a correr el lápiz. Así que cuando te vayas a hacer la línea adentro del ojo solamente pásala una vez rapidito y es suficiente. Ahora voy a usar esta máscara de Rimmel que es súper económicas. Valen en Walmart creo que seis algo y la tienen en diferentes tiendas. Pero son muy económicas y son muy, muy buenas. Si la ves y es de la marca Rimmel no dejes de comprarla porque son muy, muy buenas. Duran muchísimo y ponen las pestañas bien largas. Como ustedes ven hoy no voy a usar pestañas postiza y solamente me voy a poner la máscara. Y como ustedes ven aquí tengo mis pestañas naturales con solamente un poquito de máscara. Muchas veces me dicen que me veo más joven cuando no tengo las pestañas postiza. Pero ya ustedes saben que me encantan. Así que ahora solamente me voy a poner un labial rojo de la marca Nika K. Que tiene una gama de colores hermosa. Son unos labiares económicos. Pero la verdad que estos labiales se ven muy bonitos y duran muchísimo. Muchas veces cuando estoy haciendo mascarilla y me quito el maquillaje todavía se me ven los labios todavía pintaditos. Y recuerda que tengo muchos videos para poner los labios bonitos. Y un sin fin de recetas que tengo para ponerte hermosa de cabeza a pies. Solamente pon Rosa Eggie Block y al lado lo que estés buscando y ahí aparece el video. Pues ahora me voy a pintar mis labios. Y regreso con ustedes. Y aquí ya me tengo mis labios pintados. Miren que color más bonito. Y recuerda que tengo un video como hablar bonito con tus labios. Y como siempre les he dicho, lo que quieras ponerte, lo que quieras inventarte, puedes jugar con los maquillajes y hacerte un mundo de colores. Y darle color a tu vida. Y me voy a poner el lunarcito que toda mi vida de vez en cuando me pongo. Como me pongo pestañas, como me pongo extensiones. La mujer puede ponerse todo lo que desee, todo lo que quiera y disfrutar de todas las cosas lindas que hay en este universo para la mujer. Como ustedes ven, es un maquillaje al desnudo. Es un maquillaje hermoso. Muy simple, muy suavecito. Porque el secreto del maquillaje es tener una piel cuidada, una piel hermosa a cualquier edad. No importa la marca, no importa lo que pagues por un maquillaje. Lo importante es cuidarte bien tu cutis, cuidarte tu piel. Porque así no tendrás que gastar ni mucho dinero, ni tampoco depender de llenarte la cara de productos para verte simplemente una mujer hermosa. La mujer que pasa por el canal de la Egi. La mujer que se cuida. La mujer que hace todo lo que le digo. Como ustedes ven, no necesitamos de tanto maquillaje para vernos bonita. El maquillaje es hermoso. A mi me encanta. Pero también me gusta más cuidarme mi piel. Porque así me puedo poner uno o dos o tres productos y vernos hermosas. Y espero que les haya gustado este maquillaje de reina. Y que se lo hagan. Y para que ustedes entiendan lo que siempre les digo. Que lo más importante es cuidarnos nuestra piel. Con una piel cuidada, con una piel bonita, simplemente con un labial o arreglarnos nuestra cejita. Nos vamos a ver bonita. Recuerda, cuando quieras encontrar belleza a bajo costo. Cuando quieras ponerte hermosa en solamente 29 días. Pasa por aquí por mi canal. Y yo te prometo que vas a cambiar tu vida. Y te prometo que vas a ser eternamente bella, joven y sobre todo la reina de tu vida. Cuídense mucho y espero que les haya gustado este video. Y si quieres que haga más maquillaje y les dé más truquito en los maquillajes. Solamente déjame un mensajito debajo de este video. Cuídense mucho. Muchas gracias a tantas suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado a mi canal. Gracias por abrirme la puerta de tu hogar. Gracias por recibirme. Y muchas gracias por adoptarme, ser parte de tu familia. Así los tengo a cada uno de ustedes. En mi corazón, en mi alma y en mi familia. Les mando muchos besitos y recuerda, sonríe. Sigue tu camino siempre hacia tu meta y no mires atrás. Y si algunas veces te desvías, trata de otra vez coger el camino derechito y no volverte a desviar jamás. Y escucha, escucha cuando te llegue un ángel a decirte algo que es para tu bien. Recuerda, adelante y todo atrás. Besitos.